Así fue recibida en Jiquilisco la Secretaria de Inclusión Social Banda Pignato. Ella visitó esa localidad para dar inicio a una mañana deportiva con estudiantes del programa Ciudad Mujer Joven. Y es muy integral, pero uno de los principales elementos es combatir el embarazo de adolescentes. Que cada vez es más alto y eso frena el desarrollo de las jovencitas que sigan su vida, sus estudios. Entonces tiene ese tema de la prevención al embarazo de los adolescentes, más también la prevención a la violencia porque hay mucha violencia sexual hacia los adolescentes. David Barahona, alcalde de la localidad, indicó que buscan acercarse con la Secretaría de Inclusión Social para organizar más jornadas deportivas. El mensaje que se pretende dar es un trabajo articulado entre las instituciones del Estado, entre las instituciones no gubernamentales y por supuesto decirle al país, estamos trabajando por prevenir la violencia, estamos generando espacios de sano esparcimiento, unidos nosotros somos capaces de transformar esta sociedad. Los torneos contaron con la participación de todos los centros educativos existentes en el municipio de La Bahía. Para Noticieros Sucesos, David Cruz.